Yo no Yo no quiero que piensen mal sobre mi persona Si el pecado es por esas cosas que da la vida Yo nací entre la pobreza y fiedo cago Por mi madre que humildemente ya me crió Y desde entonces vivo luchando con resistencia Desde pequeño pintaba casas, pintaba carros Vendí periódicos pa' ayudar a mi pobre madre No tuve suerte y delinquí por desesperación Ahora soy libre, ya yo he cumplido con la justicia Y como hombre quiero volver a la sociedad Comprendan bien que así como yo hay seres en el mundo Y desde su niñez por desgracia sabe El sabor amargo Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo nací entre gente humilde Esas son cosas raras de la vida Yo soy un hombre, un hombre bueno Por mi madre que te cambia en el transcurso de la vida Yo soy un hombre, un hombre bueno En el juego de la vida uno tiene y otro van Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo te aseguro que no volveré Yo te aseguro que no volveré Por mi madre querida Yo soy un hombre, un hombre bueno Todo corazón, todo corazón Yo soy un hombre bueno Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo nací entre gente humilde Y esas son cosas raras de la vida Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo te aseguro que no volveré Por mi madre querida Yo soy un hombre, un hombre bueno En el juego de la vida uno tiene y otro va Yo soy un hombre, un hombre bueno Por mi madre que te cambia en el transcurso de la vida Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo soy un hombre, un hombre bueno